Estoy en Free Fire, pero soy un desastre Moco de celo y siempre me dan en el desastre Tengo el loco, directo al suelo Mientras los pros ya tienen lucho, sobre todo el suelo Me escondo en las casas, temblando de miedo Escucho paso cerca, mi pulso se pelea Punto a votar, pero siempre la viejo El enemigo ríe, sabe que soy su juego Más buen Free Fire, requiere salve Me mata en ese mundo, siempre soy el que arde Intento mejorar, pero siempre lo acabo En este battle royal, soy el que me gustó Llevo el drop, emocionado por el look Pero me sorprenden y me dejan sin rumbo Intento construir, pero no es Fortnite Aquí no hay para el que me salve de este fight Mis amigos se ríen, siempre soy el primero En caer eliminado, soy el manco sincero Me dicen que perdiqué, pero yo me frustro Mi Fire me gana, siempre me deja gusto Coro no me rindo, sigo en la batalla Aunque sea el manco nunca bajo la guardia Más buen Free Fire, requiere salve Me mata en ese mundo, siempre soy el que arde Intento mejorar, pero siempre lo acabo En este battle royal, soy el que me gustó Pero no me rindo, sigo en la batalla Aunque sea el manco, nunca bajo la guardia Algún día mejoraré, seré el que todos temen Pero por ahora soy el man Manco el free fighter, el que me salve Me mata de segundo, siempre soy el que haré Intento mejorar, pero siempre le acabo El sistema que voy a, soy el que me he mostrado